Ayer los dos soñábamos con un mundo perfecto Ayer en nuestros labios les sobraban las palabras Porque a los ojos nos debiábamos el alma Y la verdad no vacilaba tu mirada Ayer nos prometimos conquistar el mundo entero Ayer tú me juraste que ese amor sería eterno Porque una vez equivocaste es suficiente Para aprender lo que es amar sinceramente ¿Qué hiciste? Hoy destruiste con tu orgullo de esperanza Hoy apañaste con tu furia mi mirada Moraste toda nuestra historia con tu rabia Y confundiste tanto amor que te entregaba Con un permiso para así romperme la alma ¿Qué hiciste? Nos obligaste a destruir las madrugadas Y nuestras noches las borraron tus palabras Mis ilusiones se acabaron con tus falsas Sé que olvido que era el amor lo que importaba Y con tus manos se hundas en nuestra casa Mañana que me descanse un día nuevo mi universo Mañana no veré tu nombre escrito entre mis besos No escucharé palabras y arrepentimiento Ignoraré sin pena tu remordimiento Mañana olvidaré que ya yo fui tu fiel amante Mañana ni siquiera habrá razones para hierte Yo boraré todos tus sueños en mis sueños Y el viento arrepentimiento Y el viento arrastrará para siempre en tus respetos ¿Qué hiciste? Hoy destruiste con tu orgullo de esperanza Hoy apañaste con tu furia mi mirada Moraste toda nuestra historia con tu rabia Y confundiste con tu amor que te entregaba Con un permiso para así romperme la alma ¿Qué hiciste? Nos obligaste a destruir las madrugadas Y nuestras noches las borraron tus palabras Mis ilusiones se acabaron con tus falsas Sé que olvido que era el amor lo que importaba Que conquistamos de un vas de nuestra casa